La Procuraduría General de la República informó que una acción simultánea realizada en diversos puntos de Michoacán, elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, detuvieron a 10 presidentes municipales, varios funcionarios de gobierno, así como ministerios públicos, policías ministeriales y un juez de primera instancia de La Piedad. Informó que las detenciones fueron en cumplimiento a una orden de localización y presentación obsequiada por el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Cubiertos con pasamontañas, los elementos de la PFP y el Ejército Mexicano detuvieron a Genaro Guizar Valencia, presidente municipal de Apaxingán, Uriel Farías Álvarez, presidente municipal de Tepalcatepec, Jairo Germán Rivas Páramo, presidente municipal de Arteaga, Antonio González Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Audel Méndez Chávez, presidente municipal de Cahuayana, José Cortés Ramos, presidente municipal de Aquila, Osvaldo Esquivel Ucatero, presidente municipal de Buenavista, José Luis Ávila Franco, presidente municipal de Ciudad Hidalgo, Adanta Foya Ortiz, presidente municipal de Tumbiscatío, Juan Antonio Istlagua Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro, Ramón Ponce Ponce, coordinador de asesores del Procurador de Justicia del Estado, Citlaly Fernández González, asesora del gobierno del Estado y exsecretaria de Seguridad Pública, Mario Bautista Ramírez, director del Instituto Estatal de Formación Policial, Ricardo Rubí Bustamante, director de Fomento Industrial de Michoacán, Juan Gaona Gómez, jefe de agentes de la dirección de Gobernación Estatal, Victoriano Jacobo Pérez, director de Seguridad Pública de Arteaga, Roberto Rubio Vázquez, director de Seguridad Pública de Tumbiscatío, Gabriela Mata Chávez, jefe de grupo de la Policía Ministerial, Irlanda Chávez Román, jefa de grupo de la Policía Ministerial, José Lino Zamora Hernández, encargado de la comandancia de Lázaro Cárdenas, Noé Medina Martínez, primer comandante de Protección Ciudadana, Policía y Tránsito de Morelia, Faraón Martínez Molina, primer comandante de la región Morelia, Dionisio Salvador Valencia Palomares, director de Obras Públicas de Arteaga, Alfredo Ramírez García, jefe de grupo de la Policía Ministerial de Lázaro Cárdenas, Antonio Sánchez Gaitán, Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, Valdomero Morales Rivera, Policía Municipal de Lázaro Cárdenas, y Jaime Liera Álvarez, juez de primera instancia en La Piedad, y EF, su procurador de justicia en Morelia. Todos los detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México. Para Quasar TV, Sandra Saenz.